El siguiente es un programa pagado por Milana Bra de Jeannie. Luchando nuevamente con tu sostén, los tirantes y aros se incrustan, broches que se marcan en la espalda, te sientes, bueno, demasiado expuesta. ¿En serio? Es broma. Ya no más. Presentamos el sostén Milana Bra de Jeannie. Te da el soporte, levantamiento, ajuste y comodidad que ya amas del original sostén Jeannie Bra. Además de la cobertura de una hermosa camiseta con encaje. Para que puedas usarla con la ropa que te gusta, obtener la comodidad y hermosa cobertura que deseas. Ya no tendrás que estar incómoda y expuesta con escotes vergonzosos. Con el sostén Milana Bra y su precioso encaje, te verás sexy, elegante y cubierta. ¿Para qué agregar abultadas capas de ropa extra para cubrirte si el sostén Milana Bra te dará un aspecto hermoso, más delgado y estilizado que instantáneamente? No más bultos en la espalda, no más bultos en la parte alta, no más escotes vergonzosos, no más alambres. Simplemente un ajuste de levantamiento y soporte perfecto que se moldea tu cuerpo. Te verás más joven, más levantada e instantáneamente más delgada. Nunca más tendrás una mala experiencia con tu sostén con Milana Bra. Este sostén es fantástico. Me encanta el levantamiento que me da. Me siento sensual y confiada. Incluso los sostenes con aros no te dan este tipo de levantamiento. No puedo creer que solo sea el resultado de esta banda de tejido especial que tiene el sostén Milana Bra que me da el soporte. Nunca más estaré sin el soporte adecuado. Milana Bra es increíble. El sostén Milana Bra te da el levantamiento y soporte perfecto con un diseño cómodo y sin costuras. El secreto es el Sempre Forma Stretch, un extraordinario tejido suave y sedoso que se ajusta a tu cuerpo y que nunca pierde su forma. Confeccionados en máquinas italianas Antoni de alta tecnología que teje en forma circular en 360 grados, eliminando la necesidad de las costuras, creando así un ajuste perfecto y con máxima comodidad. A diferencia de la mayoría de los sostenes, el sostén Milana Bra es distinto. El soporte que necesitas proviene de la banda inferior, una banda extra ancha de soporte. Sin esos alambres incómodos, el talle formador te da el levantamiento, el tamaño de copa perfecto y un ajuste cómodo. No importa si eres de tamaño pequeño o extra grande, te verás más joven y levantada instantáneamente con el sostén Milana Bra. A continuación, presentaremos el sostén Milana Bra a las mujeres en nuestro estudio. Veremos qué dicen usuarias como tú cuando probaron por primera vez el sostén Milana Bra. ¡Asombroso! ¡Wow! ¿Ahora vas a correr la voz? ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y más adelante, una venta secreta solo para las que se queden con nosotras. Quédense con nosotros para más detalles. ¡Hola a todas! ¡Bienvenidas! Soy Terry O'Lett y hoy enfrentaron otra mala experiencia con su sostén. ¿No es así? ¿Adivinen qué? El 85% de todas las mujeres, eso es casi todas las mujeres que conocen y casi todas las mujeres de la audiencia, están usando un sostén que no les queda bien. Apuesto a que cada uno de esos sosténes incómodos fue diseñado por un hombre. ¡Tengo razón! ¡Tengo razón! ¡Tengo razón! Bueno, ya no más, amigas. Quiero que conozcan a la mujer detrás de un sostén increíble, nuevo, cómodo y realmente muy bello. ¡Stella Riches! ¡Ven con nosotros, Stella! ¡Hola, Terry! ¡Bienvenida! Pero no tú sabías que se necesitaría una mujer para hacer esto bien, ¿cierto? ¡Tienes puesto mi sostén! Stella, me fascina el sostén Milana Bra. Es como una camisola y un sostén todo en uno y es tan cómodo. Bueno, lo pueden ver un poco, pero ¿les gustaría verlo todo? Muy bien. Que salga nuestra modelo. Boiana. Lo primero que vas a notar aquí es que no hay broches, ¿verdad? Nadie quiere alambres, nadie quiere broches, nadie quiere estar complicándose con tirantes que se bajan o que se encajan en los hombros, ¿verdad? Claro, absolutamente. Mira la elasticidad que se obtiene aquí, ¿bien? Lo que es realmente bueno es que además tienes esta banda justo aquí. Esta banda de comodidad no es solo cómoda, sino que además te dará el levante sin aros de alambre. ¡No más aros! ¡No más aros! Esto desde ya es algo que debemos celebrar. ¡Sí! Muchas de las mujeres tienen zonas abultadas aquí. Esto también les da el soporte que necesitan. De esta forma evitas tener zonas abultadas en el costado. Se levanta aquí dándote una línea de busto tractiva y una linda curva en el escote, ¿no crees? ¡Sí! No quieres sentir que llevas un sostén, quieres sentir que no llevas nada. Simplemente quieres tener soporte y eso es lo fantástico de este sostén. ¿Lo ves? Exacto. Ahora, lo que ves aquí es que es totalmente liso. No importa lo que lleve puesto, ella luce un aspecto liso y se ve lindo y es muy cómodo. Mira aquí, justo allí sobre su cuerpo. Mira la elasticidad del sostén. ¡Guau! Esto es lo que lo hace tan distinto de cualquier otro sostén. Pero mira lo lindo que es. Además, me fascina que tenga encaje. Es realmente hermoso. Nos encanta mostrarlo. Es perfectamente discreto y sutil. No es, no parece ropa interior. Parece más bien como que tuviera otra capa de ropa, pero no es. Tengo 49 años. Aún no estoy muerta y me gusta mostrar algo de escote a veces, pero esta agrega algo de discreción. En general, me alejo de las camisolas porque me abultan. Esto es lindo, suave y me gusta. Como ven, da un toque, pero no demasiado. Ahora haremos una intervención contra un sostén que no queda bien. Si apareces en el monitor, quiero que subas al escenario y solucionaremos el problema. Entonces, ah, ahí está. Bien, ven aquí. Ven aquí. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Soy Nubia. ¿Nubia? Te presento a Estela. Hola. Debo decirte que no puedes ir a trabajar así. No. Porque no hay ningún hombre capaz de concentrarse. Lo saben, ¿no? Ya han visto esto. Lo tomas, ajustas y batallas día a día. Y cuando las subes, se ven de esta forma poco natural, ¿cierto? Cierto. Y a veces no puedes ni subirlas, ¿verdad? Y terminas con el busto por arriba y por abajo. Y tienes cuatro, ¿cierto? Entonces haremos que te veas fenomenal. Absolutamente. Sí, gracias. Ahora ve a cambiarte. Bien. ¿Alguien más? Un miembro más de la audiencia. ¿Alguna desprevenida? Ah, allá está. Ven acá. Esto no es fácil, amigas. Esto no es fácil. Ven aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea, gusto en conocerte. Te presento a Estela. ¿Todos ven el agujero? Sí. Sí, ese es el problema. Tengo, bueno, esta es la única blusa botonada que tengo y ya puedes ver lo que pasa. Estos termina en Abra te va a dar un bello soporte con encaje. Te va a levantar, pero te sorprenderás de cómo el botón no se estirará de esta. Adiós, agujero. Buenísimo. Bien. Me gusta. Muy bien, vamos a mejorar tu figura. Ve a probar tu Milana Bra. Sí, ve. Bien. Veamos los resultados de Milana Bra. ¿Recuerdan a Nubia? Su antiguo sostén le daba demasiado escote y muy poco soporte. ¡Oh, qué increíble! Con el sostén Milana Bra, el escote de Nubia está cubierto. Se le ve un busto levantado, con soporte y cómodo. Estaba muy sorprendida. Pensé, no hay forma que este sostén me dé el soporte sin los aros y sin otra cosa. Pero cuando me lo puse fue como, oh, se siente como que no llevas puesto un sostén. Es muy, muy cómodo. Estaba muy sorprendida. Nubia, también pude notar que saliste con más confianza. ¿No es verdad? Sí, porque puedes caminar sin preocuparte de que tu busto salte de un lado al otro. No es que salten en tu cara, pero ya entiendes. Sí, lo estaban haciendo. Te ves fantástica. Muchísimas gracias. Y también se ve bien Andrea. ¿Recuerdan esos orificios que se le hacían en la camisa? Eso no ocurre con el sostén Milana Bra. Háblame del soporte, porque tú eres afortunada. Hay mucho que cargar y no pensé que sentiría firmeza, pero sí la siento. No siento que llevo puesto un sostén. No me lastima. Te hacía doler los hombros, ¿no? Ajá, sí, así es. Bien, ¿cómo te sientes ahora? Excelente. No tengo heridas de batalla con los aros de alambre, porque se salen después de lavarlos muchas veces. Gírate, vamos, gírate. Queremos verte, date la vuelta. ¿Todos pueden ver esto? ¿Ven esto? Antes del sostén Milana Bra, Andrea tenía marcas y bultos en la espalda. Luego se puso el sostén Milana Bra y miren, ya no más. Se ve liso, no hay ningún bulto en esta zona y con un sostén con cualquier tipo de broche, definitivamente habría creado todas esas líneas. Correcto, especialmente cuando eres afortunada. Me gusta ese término, lo usaré. Te ves fabulosa. Sí. Ya no lucharás con tu sostén. No, ya no. Ya no lucharás con tu sostén. Démosle un gran aplauso. Luchando nuevamente con tu sostén, los tirantes y aros se incrustan, broches que se marcan en la espalda, sostenes que no se ajustan, sostenes que no duran. ¿En serio? Es broma. Presentamos el sostén Milana Bra de Jeannie, diseñado por una mujer para las mujeres. Este asombroso sostén te da un gran soporte, un asombroso levantamiento y una increíble comodidad. Todo en un sostén estilo camiseta con un hermoso encaje. Dile adiós a esos incómodos tirantes que se incrustan en los hombros. Ya no tendrás que estar incómoda y expuesta con escotes vergonzosos y nunca más agregarás abultadas capas de ropa extra para cubrirte. El sostén Milana Bra entrega una cómoda y elegante cobertura, permitiéndote ver delgada y estilizada en todo momento. Ahora podrás despedirte de esos bultos en la espalda, porque el sostén Milana Bra te da un aspecto suave y liso cada vez. Los bultos incómodos debajo del brazo desaparecen, dándote un aspecto suave, liso y sin costuras. El Milana Bra transforma ese excesivo escote vergonzoso en un escote sensual y elegante a la vez. Me he pasado la vida mirando mi espalda, buscando marcas que se forman, pero siempre están allí. Esto es muy, muy liso. Estoy encantada con él. Es el sostén que puedo usar siempre, con cualquier tipo de vestimenta, en cualquier ocasión, y me siento muy cómoda. El sostén Milana Bra te da el levantamiento y soporte perfecto, con un diseño cómodo y sin costuras. El secreto es el Sempre Forma Stretch, un extraordinario tejido suave y sedoso que se ajusta a tu cuerpo y que nunca pierde su forma. Confeccionados en máquinas italianas Antoni de alta tecnología, que teje en forma circular en 360 grados, eliminando la necesidad de las costuras, creando así un ajuste perfecto y con máxima comodidad. A diferencia de la mayoría de los sostenes, el sostén Milana Bra es distinto. El soporte que necesitas proviene de la banda inferior, una banda extra ancha de soporte. Sin esos alambres incómodos, el talle formador te da el levantamiento, el tamaño de copa perfecto y un ajuste cómodo. No importa si eres de tamaño pequeño o extra grande, te verás más joven y levantada instantáneamente con el sostén Milana Bra. Me siento delgada. Siento que puedo bailar y sacudirme y mantengo todo en el lugar correcto. Es maravilloso. Ni siquiera siento que llevo sostén. Me encanta. Sí, me encanta. Creo que a mi esposo también le gustará. Es hermoso y fácil de lavar. Solo ponlo en la lavadora y secadora y el Milana Bra siempre vuelve a su forma original. No requiere ningún tipo de cuidado especial. Además, Milana Bra viene con almohadillas removibles. ¿Cuánto dinero has gastado en incómodos sostenes que simplemente no se ajustan bien y no te cubren? Ya no más. El nuevo sostén Milana Bra de Jeannie es simple. Solo ordénalo con tu talla de vestir e instantáneamente se ajustará tu cuerpo. Te dará la forma, comodidad y el lindo encaje que deseas. El sostén Milana Bra obtuvo una calificación de 5 estrellas por su talle perfecto. Comodidad, soporte, realce y precio. Bueno, Estela, hice una investigación y un sostén común cuesta un promedio de 60 dólares. ¿60 por un sostén incómodo? Sí. ¿Cambiarías eso por un cómodo sostén Milana Bra? Sí, lo haría. ¿Y qué tal si son dos? Claro que sí. Podríamos parar en dos, pero ¿sabes qué? Tres sería mejor. Estaría feliz. Muy feliz. Así es. Compra tres sosténs Milana Bra. Uno beige, uno blanco y uno negro. Todo por tres fáciles pagos de $19.99. Y si llamas ahora, te enviaremos el sostén Milana Bra directamente a tu casa absolutamente gratis. Así es. El costo de envío será gratis. Bueno, ¿y qué tal tú? Llama ahora y por el precio de un sostén realmente incómodo, podrás obtener tres sostenes Milana Bra sumamente cómodos. Ese es un precio fenomenal. Tengo tanta confianza de que te va a encantar mi sostén Milana Bra. Y si no estás de acuerdo en que es el sostén más cómodo que jamás has usado, te devuelvo el 100% de tu dinero y lo garantizo. Y sin preguntas. Así es. Tres sostenes Milana Bra por solo tres fáciles pagos de $19.99. Recuerda, si llamas ahora, el costo de envío es absolutamente gratis. Recibirás tres sostenes Milana Bra, un increíble valor de $180. Serán tuyos por solo tres pagos de solo $19.99. Llama o visita milanabra.com ahora para obtener tus sostenes Milana Bra hoy mismo. Muy bien. Esto no es ninguna sorpresa para estas mujeres. Porque casi todas en este estudio llevan puesto el sostén equivocado. ¿Cuántas se sienten incómodas ahora mismo con su sostén? A eso me refiero exactamente. ¿Cuántas han intentado tener soporte con un sostén con aros metálicos? Porque el soporte es importante, ¿verdad? Oh, es increíble. Así es. Sí. Y ahora, ¿cuántas de ustedes han sido víctimas de los aros metálicos? Así es, todas. Así es. Levanten la mano para ver cuántas son. Es ridículo. Digo, eso es una tortura. Así es. ¿Verdad? ¿Qué hacen eso? Sabes que esto fue inventado por un hombre, ¿cierto? Esto es lo que pienso de esta cosa, ¿bien? No más aros de alambre. Esa es la ventaja del sostén milánabra. No tiene alambres. No tiene broches. Da el levante con esta banda extra ancha. No hay marcas en la espalda. Los tirantes no se resbalan. No hay metal en los tirantes. Solo obtienes el mejor ajuste. Tienes comodidad. No sientes incrustaciones. Todo el tiempo sabes que tienes levante y soporte y te ves genial. ¿Ya dijiste? Dije que me deja perpleja. Digo, no me lo imagino. Yo uso doble D, 42 doble D, y yo no me puedo imaginar cómo va a soportar mis pechos sin aros. Con un tipo de elástico, no me parece. Yo no... No lo puedo entender. Todo tiene que ver con la confección. ¿Qué talla dijiste que tenías? 42 doble D. Está bien, dime algo. ¿Cuál es tu nombre? Shelley. Shelley, ¿podemos enviarla atrás? Ella es escéptica. Enviemos a Shelley tras el escenario. ¡Vamos, Shelley! ¡Vamos, Shelley! ¡Vamos, Shelley! ¡Vamos! Mientras que nuestra escéptica Shelley va atrás a probarse el sostén Milana Bright, comprobar si realmente le da el soporte que ella necesita, les pedimos a algunas voluntarias que enfrentaran el desafío de soporte con tamaño doble D. ¡Hola, Tissi! ¡Hola! ¡Hola, Tissi! ¿Qué tal? Muy bien. En primer lugar, dinos, ¿qué talla tienes? Soy una 32 W. Y ahora estás usando tu sosten, ¿verdad? Cuando eres afortunada y bendecida con una línea de busto grande, lo que ocurre es que algunos sostenes nos dan una apariencia como que tenemos todo abajo, ¿lo entiendes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vean esto. Con tu aprobación voy a poner esto. Muy bien. ¿Está bien? Justo aquí, en el punto más alto de tu busto. ¿Estás lista? Y vamos a comprobar cómo el sostén Milana Bright te dará más soporte. ¿Bien? Lo que sentirás cuando uses el sostén Milana Bright es el cómodo soporte que nunca sentiste. Gracias. Muy bien. Ve a cambiarte. ¿Qué pasa en la siguiente? Muy bien. Hola, Carmen. Hola. ¿Y qué talla tienes tú? 36 W. Bien, cuéntanos tus problemas antes de poner el adhesivo. ¿Mis problemas? Bueno, el sostén se encaja al final del día y como tengo tanto, tienden a salirse por arriba del sostén. ¿Lo puedes ver? Sí, podemos verlo. Sí, así es. Podemos verlo. Podemos verlo. El sostén Milana Bright no solo te dará belleza, te va a dar comodidad y soporte. ¿Bien? Bien. Tú sabes lo que voy a hacer con el adhesivo, ¿verdad? Sí. Bien. Voy a poner el adhesivo justo aquí. Muy bien. Bueno, sigue la corriente. Aquí vamos. Listo. ¿Y puedes usar un sostén sin aros? Trato de no hacerlo. Eso, eso es complicado, sí. Entiendo. Bueno, los aros, especialmente cuando hablas de alguien que está notada como tú, te voy a mostrar aquí. A los aros metálicos les ocurre que después de un tiempo colapsan bajo el peso y se incrustan. Claro. ¿Cuántas de ustedes han sido lastimadas en el costado como si fuera una vieja enemiga que aparece y dice, hola querida, ¿verdad? No quieres eso. No he bebido. Vamos a asegurarnos que nunca más te pase. Sería un gran agrado. Bien. Muy bien. Gracias, Carmen. Recuerda, usamos el adhesivo en ambas mujeres copa WD para demostrar el punto más alto del busto con el sostén antiguo. Pero observen lo que ocurre cuando lo metimos nuevamente con el levante y soporte del sostén Milana Bra. Ahora, ¿no creen que esa es una diferencia notable? Recuerden, aquí se encontraba el punto más alto del busto de Tisi en su antiguo sostén. Y aquí está con el sostén Milana Bra. Hay un cambio de al menos dos pulgadas de levante y soporte en este sostén estilo camiseta con encaje. ¿Puedes creer eso? Ahora miren a Carmen. ¡Wow! Aquí se encontraba el punto más alto con su sostén antiguo. Y miren el levante que obtiene con Milana Bra. ¿Puedes ver eso? No. Ella, eso es medible. Ella no puede ver por sobre su busto. Pero miren eso. Esta es una diferencia notable. Sí lo es. ¿Sientes el soporte? Sí, se siente muy cómodo. Me siento con total soporte. Se siente cómodo y para alguien bien favorecida es difícil encontrar un buen sostén. ¿Crees ahora en el sostén Milana Bra? Absolutamente, creo en él. Bien, entonces, ¿qué es lo que no tendrán? ¿Nunca más? ¡Incomunidad con el sostén! Gracias, Carmen. Muchas gracias. Comodidad, levantamiento, soporte y un hermoso encaje. El sostén Milana Bra lo tiene todo. Ya no tengo que preocuparme de que mi busto esté en su lugar porque sé dónde está. Y me siento sexy, me siento maravillosa, me fascina, es increíble. Me encanta porque me da una apariencia lisa atrás y también en esta zona. Tampoco siento que hayan bultos en los costados. No sé cómo describirlo, pero es perfecto. Te ajusta a la perfección. Estás en el momento perfecto, en el lugar perfecto. El único lugar donde puedes obtener el sostén Milana Bra. ¿Cuánto dinero has gastado en incómodos sostenes que simplemente no se ajustan a tu cuerpo y que no te cubren? Ya no más. El nuevo sostén Milana Bra de Jeannie es simple. Solo ordénalo con tu talla de vestir e instantáneamente se ajustará a tu cuerpo. Te dará el levantamiento, soporte y la comodidad que deseas a un increíble precio. Bueno, Estela, hice una investigación y un sostén común cuesta un promedio de 60 dólares. ¿60 por un sostén incómodo? Sí. ¿Cambiarías eso por un cómodo sostén Milana Bra? Sí, lo haría. ¿Y qué tal si son dos? Claro que sí. Podríamos parar en dos, pero ¿sabes qué tres sería mejor? Estaría muy feliz. Muy feliz. Así es, compra tres sostenes Milana, uno beige, uno blanco y uno negro, todo por tres fáciles pagos de solo $19.99. Y si llamas ahora, te enviaremos el sostén Milana Bra directamente a tu casa absolutamente gratis. Así es, el costo de envío será gratis. Bueno, ¿y qué tal tú? Llama ahora y por el precio de un sostén realmente incómodo, podrás obtener tres sostenes Milana Bra sumamente cómodos. Ese es un precio fenomenal. Esta es una oferta exclusiva de televisión directamente del fabricante. Llama ahora o visita milanabra.com para obtener tu sostén Milana Bra ahora mismo. Cuando presentamos la comodidad, el levantamiento y el soporte del sostén Milana Bra a esta audiencia exclusiva de mujeres en nuestro estudio, Shelley tenía sus dudas. No me puedo imaginar cómo va a soportar mis pechos sin aros. Ahora lleva puesto el sostén Milana Bra. ¿Y cómo te queda? Yo estoy sorprendida con el soporte que me da. Es realmente muy cómodo y no se enrolla, que era lo que esperaba que sucediera. Se siente realmente muy bien. Shelley no era la única de la audiencia ansiosa por poner a prueba el sostén Milana Bra. Muy bien, ¿tú qué estás ahí de violeta? Sí, ven, acércate. Hola, hola, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Sharon. Muy bien, Sharon. Cuéntame tu problema. Tengo el problema de las marcas en la espalda. Tengo este bulto aquí. Entiendo. Y estoy totalmente incómoda todos los días de mi vida. Tienes mucho coraje y creo que representas a muchas mujeres. ¿Eres audaz? Gran coraje. Y ahora Sharon se siente cómoda porque lleva puesto el sostén Milana Bra. Es muy cómodo. Te prometo que nunca antes había usado algo así. Tengo el cuerpo liso y un gran levante, ¿o no? Y Sue se siente sin soporte e incómoda con su sostén. Puedes ver esto, ¿verdad? Bueno, no. No, no ves lo que está haciendo aquí. Mira esto, Sue. Están marcándote. Sí, es algo terrible. Esto es ridículo. Por esto el sostén Milana Bra fue creado. Esto es parte del asunto porque yo sé que si quieres apoyo, estás subiendo estos tirantes y estos no son tus amigos. Oh, Sue. Es terrible. Ahora ve tras el escenario. Lo sé. Pero los días de batalla de Sue han terminado. Ahora lleva puesto el sostén Milana Bra. Me encanta. ¿No es lo mejor? Es tan cómodo. No tengo que estar ajustando, subiendo, ni arreglando esos tirantes gruesos. Me fascina. Es fantástico. ¿Sabes qué? Tu sonrisa lo dice todo. Estoy orgullosa que lleves puesto un sostén Milana Bra. Sí, estamos felices. Sí. Y toda mujer se siente identificada con el problema de Jill. Cuéntame los problemas que tienes con tu sostén. Los aros metálicos se incrustan a medida que envejece el sostén. Estoy incómoda con él ahora. Mira esto. ¿Pero qué es esto? Mira lo abultado que está esto. Oh, qué linda. Es una hierra. Mira esto. Oh, qué terrible. Tienes una hierra allí adentro. ¿Lo ven? La guerra llegó a su fin para Jill. Ya tiene puesto el sostén Milana Bra. No se incrusta cómo se lea pasar entre este lugar y mis hombros. Ya no estarás inquieta. Cuando llego a casa, me cambio de ropa y me saco el sostén. Este me lo puedo dejar. No importa si tu problema es la comodidad, el levantamiento, soporte. El sostén Milana Bra te dará lo que buscas. Hemos visto pequeños, medianos y grandes. Vimos muchos tipos de busto y es gracias a ti, Stella Riches, que has ayudado a que todas estemos más cómodas. Bueno, gracias por eso, pero ¿sabes qué? Esto es porque no hay hombres involucrados, no hay intermediario. Soy yo, una mujer que diseña un bello sostén para ustedes, mujeres bellas. Y quiero que disfruten el sostén Milana Bra. Yo sé que lo harán. Y hoy todas podrán llevarse su Milana Bra a casa. Sí, ahora vean cómo obtener su sostén Milana Bra. ¿Luchando nuevamente con tu sostén? ¿Los tirantes y aros se incrustan? ¿Broches que se marcan en la espalda? ¿Sostenes que no se ajustan? ¿Sostenes que no duran? ¿En serio? Es broma. Presentamos el sostén Milana Bra de Jimmy, diseñado por una mujer para las mujeres. Este asombroso sostén te da un gran soporte, un asombroso levantamiento y una increíble comodidad. Todo en un sostén estilo camiseta con un hermoso encaje. Dile adiós a esos incómodos tirantes que se incrustan en los hombros. Ya no tendrás que estar incómoda y expuesta con escotes vergonzosos. Y nunca más agregarás abultadas capas de ropa extra para cubrirte. El sostén Milana Bra entrega una cómoda y elegante cobertura, permitiéndote ver delgada y estilizada en todo momento. Ahora podrás despedirte de esos bultos en la espalda, porque el sostén Milana Bra te da un aspecto suave y liso cada vez. Los bultos incómodos debajo del brazo desaparecen, dándote un aspecto suave, liso y sin costuras. El Milana Bra transforma ese excesivo escote vergonzoso en un escote sensual y elegante a la vez. No siento el exceso en ambos lados y me da el... me da el soporte que necesito. Además, el sostén Milana Bra tiene un lindo encaje. Estoy convencida, me fascina el sostén Milana Bra, me gusta. El sostén Milana Bra te da el levantamiento y soporte perfecto, con un diseño cómodo y sin costuras. El secreto es el Sempre Forma Stretch, un extraordinario tejido suave y sedoso que se ajusta a tu cuerpo y que nunca pierde su forma. Confeccionados en máquinas italianas Antoni de alta tecnología, que teje en forma circular en 360 grados, eliminando la necesidad de las costuras, creando así un ajuste perfecto y con máxima comodidad. A diferencia de la mayoría de los sostenes, el sostén Milana Bra es distinto. El soporte que necesitas proviene de la banda inferior, una banda extra ancha de soporte. Sin esos alambres incómodos, el talle formador te da levantamiento, el tamaño de copa perfecto y un ajuste cómodo. No importa si eres de tamaño pequeño o extra grande, te verás más joven y levantada instantáneamente con el sostén Milana Bra. Me siento 20 años más joven. Me siento como si tuviera 20. Puedo caminar con toda confianza porque ahora mi busto está levantado. Como ven, ya no se marcan los costados. Mi espalda se ve lisa y cuando me miro al espejo por la mañana, puedo ver que no hay voltos aquí atrás. Es un buen cambio. Es hermoso y fácil de lavar. Solo ponlo en la lavadora y secadora y el Milana Bra siempre vuelve a su forma original. No requiere ningún tipo de cuidado especial. Además, Milana Bra viene con almohadillas removibles. ¿Cuánto dinero has gastado en incómodos sostenes que simplemente no se ajustan bien y no te cubren? Ya no más. El nuevo sostén Milana Bra de Jeannie es simple. Solo ordénalo con tu talla de vestir e instantáneamente se ajustará tu cuerpo. Te dará la forma, comodidad y el lindo encaje que deseas. El sostén Milana Bra obtuvo una calificación de 5 estrellas por su talle perfecto, comodidad, soporte, realce y precio. Bueno, Estela, hice un poco de investigación y descubrí que un sostén promedio cuesta alrededor de 60 dólares. ¿60 por un sostén incómodo? Sí. ¿Cambiarías eso por un cómodo sostén Milana Bra? Sí, lo haría. ¿Y qué tal si son dos? Claro que sí. Podríamos parar en dos, pero ¿sabes qué tres sería mejor? Estaría feliz, muy feliz. Así es, compra tres sostenes Milana Bra, uno beige, uno blanco y uno negro. Todo por tres fáciles pagos de $19.99. Y si llamas ahora, te enviaremos el sostén Milana Bra directamente a tu casa absolutamente gratis. Así es, el costo de envío será gratis. Bueno, ¿y qué tal tú? Llama ahora y por el precio de un sostén realmente incómodo, podrás obtener tres sostenes Milana Bra sumamente cómodos. Ese es un precio fenomenal. Tengo tanta confianza de que te va a encantar mi sostén Milana Bra. Y si no estás de acuerdo en que es el sostén más cómodo que jamás has usado, te devuelvo el 100% de tu dinero y lo garantizo. Y sin preguntas. Así es, tres sostenes Milana Bra por solo tres fáciles pagos de $19.99. Recuerda, si llamas ahora, el costo de envío es absolutamente gratis. Recibirás tres sostenes Milana Bra, un increíble valor de $180 dólares. Serán tuyos por solo tres pagos de solo $19.99. Llama o visita milanabra.com ahora para obtener tus sostenes Milana Bra hoy mismo. Lo anterior fue un programa pagado por el sostén Milana Bra de Genie. Esta ha sido una producción de Script to Screen.